¡Huevecita! ¡Adi! ¡Adi! ¡Mi! 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 Sea con besos o sermones, ya sea por hache o por efe, ¿para qué importan razones? Si te quiero como quieres, cada ocasión la aprovecho, ya sea por hache o por efe, para expresarte con efe. De lo que mi alma se alegre, ya sea por hache o por efe. Yo te quiero, aunque la gente comente, yo me atrevo, permite que me sinceres, yo te juro que sea por hache o por efe, seré tuyo, ya sea por hache o por efe, me conviene lo que va con lo que viene, tú lo tienes. Y con ustedes, el tipo. ¡Adi! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamos! ¡Vale, Picúa, dale, Picúa! ¡Vamos! Te voy a querer si quieres, ya sea por hache o por efe, aunque mi caso me haga, no importa nada, me hieren, aunque tenga tu imagenio, me querré como tú eres, te voy a querer si quieres, ya sea por hache o por efe, no importa que pongas cara, te daré todo mi afecto, como quieres de quererte, nada en la vida es perfecto, te voy a querer si quieres, ya sea por hache o por efe. Sálvame, 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 sálvame. ¡Oye!